Pura mansión de ternura Para el cariño más grande Haré la parte más alta Especial para mi madre Los ríos serán caminos Por donde nuestros recuerdos Nuestros recuerdos vaguen desde la montaña Rumor de aguas fugitivas A orillas de la cascada Las nubes serán cortinas Habrán muchos pajaritos Y un arco iris adornando las mañanas El más noble paraíso Bajo el sol de mi cabaña A orillas de la cascada